por adentro por adentro mole vamos no te quedes por adentro mole por adentro eso vamos vamos seguro con la izquierda la izquierda el transporte no espero tanto mole eso bien bien vamos seguida mirá more en cantidad eso 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 vamos amigo vamos vos primero eso vos primero dale para adelante para adelante no te quedes no te quedes mole eso bien eso sigo sigo para adelante segura esa mano sigo bien seguida 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 bien bien vamos vamos no esperes tanto no esperes tanto anda vos eso vamos vale 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 que termino mole para adelante para adelante dale sigo 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 para adelante bien bien ¡Bien!